Tenté acelerar por una zona de mucha agua, ¿no es cierto? Y creo que impacté contra una pliega que me produjo que se aumente el levantón de la parte de adelante del auto. Yo transitaba a un asaveiro de doble cabina y me levantó la trompa y eso se ve que el agua entró abajo y me perdí estabilidad de la parte delantera del auto y me tiré hacia mi derecha y oh sorpresa que caigo justo en un caudal mayor de agua, en una pendiente descendente. Y fuimos, dio vuelta, giró el auto, giró el auto desde que quedó en la posición invertida y después quedó en posición normal de vuelta, pero después girar y bueno, con mi señora que viajaba conmigo, no sé qué pasó, se rompió la rotura para brisa, techo, empezamos a sacar las cosas que podíamos llevar y estaba oscuro, entonces mi señora sale primero y yo salgo detrás de ella por la puerta de la acompañante, o sea ella salió, yo salí por la puerta de ella porque mi puerta no se podía sacar, no se podía abrir. Ya comenzó un trabajo así por la parte de abajo de las puertas, y más cuando mi señora empezó a abrir la puerta aumentó el nivel del agua. Resolvimos salir porque nos habíamos morido ahogados ahí, y lo vi, y lo vi, y lo vi, y lo oscuro, entonces salió mi señora y cuando sale se ve que le llevó la correntada porque no le vi más, y le grité y no, 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 no tuvo respuesta, entonces salí, pisé yo y me llevó también al agua. Hasta que llegué, o bueno, calculo, tengo 50 metros para abajo del auto, en el caudal del arroyo, y bueno, de ahí intenté incorporarme, perdí la visibilidad donde podía estar mi señora, y me recuperé, porque me había cansado demasiado, y me recuperé, y traté de subir a un árbol, entonces ¿qué pasó? Después esperé que, como este, que claré un poquito el día porque estaba oscuro, agarré y salí, intenté salir por arriba del árbol, hasta la costa, y bueno, agarré una zona de monte, y bueno, ahí hice un 100 metros y salí al camino, y logré ver a mi esposa, ella estaba en el otro extremo del arroyo, o sea, yo aparecí en un lado del arroyo, y mi señora quedó del otro lado. De milagro, sí, de milagro, yo me, te juro que...